La verdad, sin duda, la noticia de la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, empresario colombo venezolano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, y la captura en España de Hugo el Pollo Carvajal, el ex jefe de inteligencia durante el gobierno de Hugo Chávez, nos dio como una especie de fresquito a los venezolanos con la posibilidad de que el régimen chavista madurista de Venezuela se viera en aprietos. Pero lo cierto, Demar, es que no es mucho lo que ha pasado con estos dos cómplices del régimen. Les cuento, en el caso de Hugo Carvajal, otra vez su defensa ha lanzado una nueva maniobra para evitar su extradición a Estados Unidos, presentando un recurso de súplica ante la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, donde insisten que las garantías señaladas por Estados Unidos sobre la posibilidad de reducir su condena no son suficientes para ser extraditado. Recordemos que Carvajal es requerido por una corte del Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico, pues habría colaborado con las FARC, la narco guerrilla que ya no hace parte de la lista de terroristas para llevar drogas a ese país, incluso un envío de 5.6 toneladas de cocaína que iba de Venezuela a México. Por este delito podría ser condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Según informó el medio de comunicación Europa Press, este recurso no detiene el proceso de extradición, pero de acuerdo a una fuente consultada por ese mismo medio, lo más probable es que los magistrados esperen resolverlo antes de adoptar una decisión definitiva sobre la extradición de Carvajal. Es decir, que este proceso está en veremos. Sobre el caso de Alex Saab, las más recientes noticias son en que Robert Escola, juez del Distrito Sur de Florida, ordenó que las pruebas y documentos en que presente la defensa del supuesto testaferro Nicolás Maduro permanezcan sellados y sin acceso público. Es decir, no vamos a poder saber qué ha dicho Alex Saab del régimen y de sus conexiones con el mismo. Esto atendiendo a una solicitud de la Fiscalía que pidió se regulara la divulgación de pruebas e información sensible sobre este caso, argumentando que incluyen documentos y reportes sobre personas que están siendo investigadas, otros que están acusados o incluso testigos que están cooperando con Estados Unidos. Así las cosas, ni los fiscales ni la defensa de Alex Saab deben ofrecer las pruebas solicitadas por el tribunal a ninguna persona. Recordemos, Demar, que Saab es acusado por la justicia de Estados Unidos por el delito de lavado de activos por un valor de 350 millones de dólares. Por ahora, la siguiente audiencia será el próximo 6 de diciembre y se espera que el juicio inicie formalmente hasta el 3 de enero del próximo año.